La cinta documental José Cruz a 10 metros del infierno de Leobardo Jacob Lechuga a Paricio es una emotiva semblanza sobre este blusero mexicano fundador de la legendaria banda Real de 14. Pues Leonardo es muy amigo mío desde que me invitó a Pauatlán. Él organizaba festivales muy buenos, llevó muy buenos artistas en Pauatlán. Había oído en algún momento que estaba enfermo y una noche me llamó una amiga en común, Gloria Leal, y me dijo oye visita José. Empezamos a platicar todo el asunto de la enfermedad, cómo había progresado. Y cuando llegué a verlo, llegué a verlo con dos proyectos. Y entonces él me dijo, oye quiero grabarte y pasamos un libro. Tengo dos enfermedades, una homocysteinemia, que es la coagulación y la otra de la esclerosis múltiple. Yo pasé dos semanas inconsciente. No sabía yo quién era. Tenían que ponerme videos de que yo tocaba y para que yo recordara quién era. Fue muy fuerte esa parte. Recordar poco a poco que yo tocaba la armónica, que yo tocaba la guitarra. Fue muy doloroso. Estar de pie tantos años en mi vida y luego verme en una silla de redes es fuerte. Muy fuerte. Se necesita vivir un duelo. Es muy fuerte perder la salud de esta manera. Ya se acabó la bacha, tú la mataste. Y se nos vino encima harta tristeza. Sí, es un par de aguas, es como otra encarnación, como si hubiera encarnado en esta vida otra vez. Mi apreciación de las cosas útiles, finas, se agudizó mucho más. Me parece que es muy sano y vitamínica la música. La parte del cerebro del habla está afectada. Pero es una bendición que la parte del canto no esté afectada. Las neuronas que utilizamos para hablar no son las mismas que se utilizan para cantar. Yo me sorprendí cuando pude cantar. Tenía miedo, sentía miedo. No quería emitir mi voz, la ocultaba. No la quería escuchar. Pero ya cuando empecé a cantar, empecé a recordar que cantaba, me puse a cantar. Él sigue escribiendo, sigue componiendo, sigue grabando. Y la mayor cantidad de veces que puede, sigue tocando y sigue cantando. El documental también tiene la idea de que su trabajo no pierda vigencia. El mismo documental lo ha animado a hacer cosas. Se me ocurre grabar un disco y grabamos la acción de vida. Descubro esa parte dentro de mí, esa fortaleza interior. Y entonces recuerdo todas las enseñanzas de los bucholes. Aprender a ser el guerrero. Que el guerrero a veces tiene que aceptar su derrota. A veces llora, a veces tiene que retirarse para regresar con nuevos bríos. Entonces esa puerta me ha ayudado mucho con lo que hay dentro de mí, en mi ser interior. Esta película que se llama Vida, la estoy viviendo de esta manera ahora. Es una nueva situación. La razón por la que yo me pinto es la condición de mi alma y la condición de mi cuerpo causal. Generalmente me pongo azul y verde por aquí. Azul es por vida y verde, vida. O sea, son distintas intensidades. Eso es lo que asume una persona que se sube. En mi caso, que se sube en el escenario. O sea, con ese compromiso. Con vida y consciente de que hay movimientos. Que puede pasar esto, por ejemplo. A veces nos constrañimos al cuerpo físico y a satisfacer los sentidos, las necesidades del cuerpo físico. Pero los otros cuerpos los desentendemos. El cuerpo sutil, el espíritu, nos reclama. A veces nos jala las orejas. Pérame, ¿no? Hazme caso, te estoy hablando. Tienes un alma, atiéndeme, medita. Respira bien, profundamente. Cálmate. Todo tiene solución. Y si no hay solución, todo sucede para bien. Eso es lo que yo le diría a una persona. Que se haga consciente de sus cuerpos. Eso es lo que nos regalan los guicholes con su filosofía tan hermosa. Ver la película implica mirar un fragmento de este México. Que de pronto es bastante rico y bastante desconocido. Me di cuenta que el documental es una herramienta fundamental en la transformación del ser humano. He escuchado buenos comentarios y particularmente él ha sido muy generoso. Le agradó. Pero yo creo que lo mejor será todo lo bueno que le traiga a él. Porque el documental nació con la idea de ser un apoyo para su padecimiento y para él como ser humano. Sobre mesones, con el abrigo de un primo muerto, atisbando la tarde.